No te vas a confundir Que hacen daño a tu cuerpo Que envenenan tu cuerpo Porque vivir sin drogas es vivir mejor Siempre hay que estar muy atento, atento alrededor Vive sin drogas, vive sin drogas Viviendo sin drogas serás feliz Porque viviendo sin drogas se vive mejor Vive sin drogas Vive sin drogas, Fundación Azteca, por un México sin drogas